¡Suscríbete al canal! 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 Así es... ¡Suscríbete al canal! 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 otro ya ahí se va a formar movimiento oficialmente pero lo que por lo menos lo empezaron tú sabes hicieron que mucha gente rapear a una nueva ola mucha gente apoyando mucha gente en contra mucha gente no yo puedo hacer si hicieron ellos su camino tú sabes pero al final al final loco ahí están los números lo que nosotros tenemos par de canciones con los millones aunque no estamos pegados y que nosotros tenemos par de canciones que se nos metió a los millones normal tendencia en españa tendencia en españa tenemos canciones con hincho con lito kirino con jacy reyes durísimo de españa tú sabes que hermanito nosotros estábamos arriba arriba de arriba de don omar en tendencia en españa que eso es una vaina que yo ni me lo soñaba eso tú me entiendes yo creo que mis palabras fueron un poquito no porque verdad no hay movimiento porque el movimiento de lo que yo te dije ahorita hay gente que dejen como quien dice view vamos ponerte así que dejen view que tengan fiesta que tengan que viajar que esto que fiturin con fulano eso al final vale la pena y hay un movimiento obvio claro fulano y hay algo que ve pero mientras no hay nada que ver estamos trabajando estamos haciendo la zapata hoy al final se va a dar porque yo estoy trabajando para eso el que me caiga hasta que me incluso hay mucho hay mucho que me dicen loco por esta visión pero vamos vamos un punto manito sé que yo lo veo y aunque me digan loco llámame loco me no me importa sportify todo eso edificio grande de la música van a tener que mudar para acá de tan duro que se va a dar esto para acá sí porque hay mucho talento loco lo que pasa es que como tú dices no hay gente puesta mucho pocas puestos mucho con muchos followers lo que sea suscriptores whatever yo creo que hay muchos tigres aquí que se pasan es tirando live hablando porquería y fumando juca dando opiniones no 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 pero que es una diferencia pero nosotros no fumamos una gol hay pero yo trabajo pero espero que espero que oye me pero tomando un video tú pero usted que está bien pero lo que te estoy diciendo cuando tú envasas tú tu contenido y tú yo estoy trabajando en un live cuando tú lo basa en tú estás opinando de lo que está por algo sucediendo en el tal movimiento que cuando tú vas al estudio lo que tú vas a fumar y no graba hablando cuando estuvo para allá es a janguear y habla con dory sí que está en el medio policía que está en el medio y vengo a terminar su mañana y vengo mañana al de history que no que duran tres meses para sacar una canción y grabar una sola dios y sin vídeo pero hay movimiento háblale pero hay movimiento no es que hay movimientos con eso hay movimiento no que es lo que me quilla a mí es lo que me quilla a mí que dicen es que dicen que están trabajando que están trabajando que están trabajando mi hermano hay tigre que tienen 20 y 30 años en esto y todavía no pega un maldito disco pero quieren elatro a los claros y entonces es lo que me parece y mens voluntariamente yo creo que j神 es mi razón, eso significa si tienes 30 años en esto y no tienes UYITrendre i don't know what the fuck what i'm trying to say is like you see you see when si tú te ofendiste si tú te ofendiste por eso tú me estás diciendo a mí que tú estás haciendo lo que el negro dijo porque el que está trabajando no se ofende por eso porque porque él sabe que lo que está haciendo entonces nosotros tenemos que ir al hermano nosotros durísimo manuelo ese día negro lo dijo en la cara de él y él no se ofendió por eso él le dijo negro es verdad hay par de tigres que están así de verdad y están buscando entrevistas y no hacen nada y por igual él piensa que hay un movimiento y yo le dije está todo tú piensas que hay un movimiento yo no lo pienso se está construyendo las zapatas de un movimiento ahora mismo eso te puedo eso hay que respetar porque hay mucha gente trabajando de verdad y tal vez yo estoy trabajando y yo estoy trabajando pero que no no se ofendan que estamos construyendo las zapatas yo tengo cuenta también que hay mucha gente que se la viven mentalmente lo que yo hago está duro oh my god yo conozco mucha gente así y yo lo que le dejo de hablar porque yo no voy a discutir contigo yo no voy a discutir eso no está de nada yo lo opino una vez o dos si de una vez tú me dijiste a mí que no que eso está que tú no sabes yo te suelto en band yo no me voy a sofoca contigo loco tú sabes y cada quien es su propio mundo que no que también esas son la gente que dicen oh no que los promotores no apoyan oh no que los dj no apoyan tú no estás moviendo tu música tú no no es eso es que lo que tú estás haciendo no sirve yo te voy a decir algo también pero muchos dj dicen eso pero también nada más quieren que le estén dando dembow pero sin embargo pero hay pilas de temas que se pegan que no son de aquí de pila de artista y tú lo sabes pero lo que pasa que como ellos son los que están pegados están bajo de una compañía y suelta par de pesos o le pueden buscar una fiesta o algo se van ahí y ahí entra la lambonería tú sabes pero que al final final lo duro es lo que tú dices diablo ese chamaquito tiene talento se va a meter fulano lo voy a apoyar de corazón y aunque pase un año o tres años lo que sea tú lo apoyas al final pan explote ahora con eso dicho yo creo que si hay una cierta balance un balance no verdad yo como promotor como promotor lo más que a mí me quilla es que un artista me diga yo como una tarima nunca ha venido a mi fiesta nunca me ha dado like nunca me ha dado comentario ni el podcast mío ha querido venir o ni un comentario aunque me diga oye negro tú eres un mamagüevo ni eso dejan de comentario pero quieren pero pero quieren que lo pongan en una tarima a brillar no verdad entonces y después de eso no 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 que son mucho eso son mucho son mucho y yo te voy a ser sincero yo my nigga if you don't if you listen if you don't support me or my brother in any shape way or form nunca nunca piensen nunca piense que yo te voy a decir yo te voy a poner una tarima no lo piense because i'm not gonna do it i'm not gonna do it tú me entiendes ahora tú me vas a mí con un flow yo hey que el oído mío diga sí ahí yo voy a bregar porque yo quiero bregar no he diga diga que porque tú no porque hay un chamaquito eh fuck what is his name de nueva york a birangel birangel something like that manera una canción manega oye yo nunca yo nunca le he hecho un artista yo manega cuando quieres por esa canción nunca en mi vida ese chamaquito en su cara yo manega how much you want for that song because it was fire yo pensé porque a veces están ahí y lo escuchan un ejemplo porque todo el mundo sabe lo que se mueve en cada pueblo lo que sea como se llama esto eh todo el mundo sabe lo que se mueve y al final dice ojo fulano es duro pero ya un ejemplo te estoy dando porque esto esto pasa a diario yo conozco mucha gente en santo domingo durísima loco y no pasa de ahí porque tú sabes eh pero eso es lo que pasa ahora cuando fulano está aportando lo que sea que ahí ahí entra donde tú aporta como artista pero también aporte económicamente y ahí es que se basa porque tu mercado es tu industria y hay que muchos sueños mueren porque muchos no pueden tú sabes y es el bobo y tal lado de un dj wey mi loco que lo que me puede poner eso eso es alta eso es lo que el dj lo de los dos lados tú me está entendiendo de tu tener que ir a hacerlo y del dj tiene que oírlo con los tiempos de antes yo me frenaba al lado de los dj y le decían que lo que tengo tanto para ti y ni así soy yo dije no tumba eso yo no tengo esto porque yo no yo no yo no una cosa que muchos artistas no hacen es tener una relación consistente con los dj de panadería pero que tú no puedes parar en una discoteca metida pero que tú no tienes que parar una discoteca eso tú no tienes que parar una discoteca es keeping relationships what i do with you niggas what i do with you niggas don h cómo tú estás mi loco estás ready todo bien pa 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 ready tú sube algo yo lo posteo de una vez don h mío matando tú me entiendes eso es una amistad loco tú estás yo no gano nada con subirte a ti pero no pierdo nada tampoco cien por ciento es que yo no pierdo nada es un poco por por igual lo altita deberían mantener relaciones con los dj sabe por qué porque el día que un dj diga coño me gustó esa canción que subió briga me gustó esa yo bajo don h subiste una mira esa me gustó también tú no vas a tener que decirle ponme la canción ahora vamos a poner solo como altita de 2 a veces uno ni queriendo lo que quiere construir esa relación no pasa de ahí porque hay dj cerrado también claro que sí y no hay mucho porque yo loco yo he tenido discusiones la vaina combate que yo le digo loco malo es cordia va a soltar mi cuarto la idea que tú hablas no porque tú sabes que una compañía con otro rato porque si sola no viene y le dice o está todo y le queme el cindale ni uno lo pone claro es como una estupidez olvídate que nada más yo me entiendo no 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 oye mira si tú quieres que está el dj te la toque los cuatro fines de semana de este mes son tanto entonces cuando llevan tienen que tocar y te mandan el vídeo hay flow así y le digo y le digo muy claramente si al dj le gusta porque también es otra cosa 10 segundos en un lugar vacío ahora mismo todos los djs que quieran tener una relación de amistad conmigo tiranme en mi día y vamos a trabajar también ya bueno ok this is this is the other thing with me right this is the other thing with me this is the other thing with me right when they hablaron toda esa vaina lo único que hicieron fue tirar negatividad nadie dijo oh no a la mierda espérate el único la única página que yo vi que que tiene una fiesta en septiembre verdad tiene una fiesta en septiembre yo no sabía de esta fiesta y ellos dijeron y nosotros vimos que no hay movimiento y la fiesta te dice tú quería la fiesta se llama tú querías movimiento antes de nosotros decir eso chequeate está lo que el tipo dijo él cogió fue hipósteres party negro y yo ese tigre inteligente repose porque tú estás usando la cabeza tú estás viendo que no están acabando por no hay movimiento y tú diciendo tú querías movimiento i i sort of see i'm like this nigga is smart as hell this nigga is smart this nigga is smart and and y ese tigre esa página porque yo no cojo a mí me importa dar para yo la se llama real unidad ese tigre hizo una vaina bien oh te están hablando de eso eso en septiembre 9th or something i just i just thought that was in september that's all i saw i can't know it i see no en clifton ok ese tipo de inteligente él está usando esta esta bullita para enseñarles que hay un par de tigres hay un tro de artistas que van a cantar pero el problema que yo y negro hicimos eso o no y eso y los artistas no trajeron a nadie y no están la culpa a nosotros yo pasando vergüenza por ti cree que ni conozco y una página de que amigo nosotros un fire amigo de nosotros y él o le dijo a negro tú no apoya a nadie que yo que yo le dije un fire nosotros tratamos de hacer eso los artistas no traen a nadie el dueño de la discoteca dijo no hagan eso más aquí y ellos dijeron nunca el dueño de la discoteca son ustedes los promotores no loco el dueño de la discoteca no quería esos tigres hay más es que no trajeron a nadie está vacío what are we doing we don't own a a club if you own the club it would be different es que estos artistas de por aquí piensan que son artistas de verdad yo te lo dije que se la viven piensa que mi nombre está ahí van a bajar esta no 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 piensa que pueden subir el fly el 15 minutos antes del party y se va a llenar porque ellos van a tallar entera estamos vendidos tú me entiendes vamos vamos a preguntar vamos a cambiar el flow vamos a preguntar yo no sé nada de eso yo no pero aprende ahora mismo y si nada va a beber el diablo el diablo sabes tú súbala ya súbala 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 porque esta yo ni me la hace what year was google founded en qué año fue a 1995 de 1997 se 1998 de 1999 95 95 para que tiene que tener una respuesta es una sola respuesta está bien entonces vamos no vamos con la tuya 98 98 yo creo que 97 pero lo voy a dejar ahí is that your final answer final answer la última vez que yo fui pasando domingo fue hace un vídeo con don h slide se llama pero tú me quieres preguntar preguntar no no yo te estoy preguntando tú fuiste para allá y te atreviste a volver para acá sin traerme mi vino a la fuerza desgraciado mentira de qué parte de allá tú eres de la capital mira hay mucha gente que dice coño briga pero porque tú dices que tú eres de cristo rey déjame aclarar una vaina lo que pasa es que tú le dices a la gente del cibao cristo rey yo no sé bueno cristo rey si ellos saben pero si yo digo la agustina que de verdad donde yo hice mi carrera de artista iván el sánchez la fea y ellos van a decir de que te tigre me está hablando pero como eso pertenece tú a cristo rey yo digo cristo rey tú me entiendes entonces el agustín un sector cerca de día y de cristo rey en sánchez la fe todo eso ahí lópez de vega representante ok nosotros cuando éramos chamaquitos y negro esto siempre pasa en este podcast nosotros éramos ladrones de mangos profesionales en la capital robaban los mangos profesionales cuál era cuál era la la chama quitada que tú hacía con el grupito amiguito yo le entraba a pedra la ventana de hierro este es arroz porque si yo lo hubiera hecho a las seis de la tarde a las once de la noche lo hacía yo como cuando tú estás como cuajando el sueño que ya te va que está entrando bien sí hubo una una doña que me dijo tú maldita madre se tire un tirapón una vez en una misa y una madre un desgraciado adentro una misa yo vi una señora agarrándose la falda yo sé que he hecho cosas malas pero diablo no te preocupes que no estamos tranquilos ahora casaba lagarto con pincho y va aunque tú sabes que dicen que esos son características de psicopas claro dicen que son características de psicopatica matan animales de qué lugares en la república eres tú yo soy de la chale de golf capitala también sí ok qué chamaquita gracias tú cuando era chamaquita allá me imagino que ustedes se creían allá y vinieron para acá después de un par de años fue verdad o nacieron aquí yo vi de un hombre ya o tú viste un viejeo oh yo yo nací aquí pero te criaste allá igual que nosotros eso es el verdadero tienes que hacer tus papeles fíjate sí porque pedían demasiada agua loco loco tú sabes que el agua no se niega pero yo sabía que me van a pedir pero eso sí un día lo que también bomba bomba de mierda y vaina con huevo y de todo para tirarse a la otra casa en el sol y cuando sea bombaba heavy adentro camiones y ustedes se dedicaban en ese tiempo de construir esto dejado tú sabes tú sabes lo que hacía don h también él tenía un negocio él tenía un negocio él vendía él vendía jugo y tostada y vaina él dependiendo de quién tú eras si tú era dominicano él te daba el jugo con agua normal pero si tú era por desgraciado no era todo el mundo no claro porque no es por raza ni está loco y esa lo que era no así tú sabes por qué que el agua dime tú iba a comprar botellón yo yo tiene un problema con como con 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 el agua primero la del toile el progreso a la llave progreso a la llave no confío no confío no confío no quiero decir con pesos vaya a comprar un agua no me tengo agua aquí no un álbum antes de antes de vaina hice hice un álbum completo sí ya me confuso i was like oh these niggas don't float to spain all these is flying so entonces yo estaba ahí me imagina yo vi ese video como siete no no se fue viral se fue that's the one that's the one that's the one that's the one in the hallway right like a staircase 11 o 10 en tendencia 11 12 no trabajamos a 10 a 10 y bajamos en tendencia en españa entero tú sabes que españa es grandísimo so estamos en tendencia allá luego con el logo gracias por la oportunidad no bulto y llegó a su millón ese tema no bulto hoy en día tiene un millón cuatrocientos gracias diablo que maldita cura con ese vídeo ahora como si siendo ustedes teniendo como una fanática tan grande en en españa pero no como que no tienen ese mismo amor como aquí donde ustedes están eso quien fue el rapero que dijo eso yo creo que fue jaco que dijo eso que que mayormente el artista no se pega en su en su donde él vive mayormente se pega más en otro lugar que no lo conoce porque no sé pero eso yo lo he experimentado y es verdad tú sabes y mucha gente también que yo conozco me lo han dicho que no no uno empieza allí primero y después tu gente comienza a creer es algo raro loco no no también ese pero como que era apoyando por ejemplo en el pueblo de nosotros tú no escuchas en los carros normales y normales no es una cosa normala en el pueblo de nosotros tu me entiendes nosotros tenemos nuestro 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 mundo para allá tranquilo ahora te voy a una luz tú vienes y dices yo soy yo soy duro en la música y la gente de tal lado dice no fulano de aquí maduro todavía aunque es un disparatoso y entonces se quedan apoyando a su gente y por eso se queda todo eso que quizás te ven caminando por ahí y exactamente tú te ves más eso la gente dice ah no fulano está ahí o lo que sea no si tú me entiendes yo lo puedo donde sea tú me está entendiendo eso yo creo que mucha muchos factores que hacen eso claro claro al final yo creo lo que yo te dije pero al final al final a mí me la dan durísimo en el pueblo no bueno sinceramente yo cuando aprendí de ustedes fue porque por un par de nosotros él me enseñó eh i think vando yeah vando fue la que me enseñó oh i'm like ah cool jenny's got it nice jenny's got it okay eh voy a hacer una pregunta que quizás no sea tan grandiosa pero cuántas canciones cuántas canciones tú tienes grabar que no han salido tú briga que tú está en la canción como ocho ocho grabar que no han salido don h grabar que no han salido yo tengo como 12 temas o 10 por ahí es grabar pero sin 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 grabar shit escrita y tú cuánto tiene escrita no escrita yo tengo yo tengo no escrita no yo tengo el brainstorm más ahí como como 10 10 12 así yo no me vuelvo loco tanto ok ok otra pregunta media media cuando tú grabas como tú grabas tú no cuando tú escribes tú necesitas oír el vi primero o tú escribes después el vi me enamora primero y me dice escribirle esto a eso tú me entiendes así que yo espero ya cuando el vi me enamoró por completo yo agarro y lo apago y empecé a escribir en silencio y tú escribes lo que sea lo que te llegue yo tengo que escuchar el instrumental ok ellos trabajan igual que yo así que yo era artista la mayoría de los artistas trabajan así bueno por lo menos los artistas que tienen un poco de sentido común sí claro porque tú escribes algo a un tiempo o a veces te imaginas exacto pero hay que hay que hay que hay que hay que déjame yo parar sí sí eso es más profundo dicen que son artistas y no se habla con un tiempo no se habla con cuatro no se habla con ocho eso es más profundo tú me te entiendes no saben they don't know what 16 bars are they don't know what that means to me to me to me the beat tells you what the song is about to be about you know i'm saying the beat has a message el beat te da ese mensaje tú tienes una melodía en tu cabeza y tú haces el coro cantadito verdad tú tienes una melodía en tu cabeza que no tienes ni una palabra porque el beat te la dio entonces el beat te está dando fun y también hay instrumentales que para varias cosas claro claro mayormente los hip-hop tú lo puedes hacer para las mujeres para la calle para personal sentimiento unitoria hay muchas cosas una cosa que yo me he fijado de ustedes es que su video no tiene mucho corte aquí brinca aquí el diablo una luz que no tiene sentido un figurón una vaina volando no tiene ninguno efecto que no tiene nada que ver con la canción son más simple tienen una historia más o menos que comienza aquí termina aquí algo así y a mí me interesa mucho eso en los videos de ustedes obviamente yo soy un tigre que brega con cámara ustedes ven que yo tengo el mundo del juguete en cámara aquí entonces yo yo me fijo mucho en eso this cut that cut oh shit that was lit i like the fact of all that y aquello que lo ha llevado ustedes hacer videos así cuando mayoría de los videos de la música urbana por lo menos aquí son mucho de corte produceo una edición aquí o te le pones demasiados efectos y no da no sé el video no es rewatchable sí no es transmitible no no es cool like the next time you put it just to hear the song you don't watch the video I like like lo video de hip hop in early 2000s tu veía eso video quinienta veces claro claro like 50 Cent videos you used to watch them shits over and over and over many men like esa vayna 21 questions 21 questions um uh the candy shop tu veía esa vayna quinienta mil veces loco mala mía me acordé de un video por MNL eh diablo de MNL también diablo eh palomo yo no no y lo dice y lo no porque no no es tanto que lo diga es tanto que lo dice apunta MNL mNL briga briga para mi honor hermanito no 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 hasta yo ¿cuál fue el video que tú te recordaste eh eh diablo me perdí escribiendo la la el tigre que le escribió la carta é el oh no 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 es un video bro eso es un video que es un video es un video es un video de la que él le está decina a 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 oh eso es eh el el video agar agar el Oh Slim Shady, Slim Shady. Pero es lo que estoy diciendo, como cuando nosotros vimos... ¿Cuál fue el video que el diablo? ¿Se me olvidó el nombre de la canción esa de ustedes? Que estaban con ustedes dos, que estaban con la tema. I gotta keep it on me. Sí, ese video. Estaba como, este video fue difícil. Este video es como... Este video es loco, es lit. ¿No me entiendes? Nosotros dejamos que el entorno de nosotros ponga en el video. ¿No me entiendes? O sea, lo que está pasando en la vida de nosotros, de la gente alrededor de nosotros. Nosotros le ponemos de eso, el video. ¿No me entiendes? Dejamos que fluya natural. No nos vuelvemos locos pensando tanto en elementos. Y I think that es una cosa que te dice, mierda, tengo que ver ese video de nuevo. Yo creo que no vi algo, entonces tú lo vuelves y lo analizas. Vuelves y lo ves. Loco, si fuera por mí, yo hiciera un movie. Lo que pasa es que el bajo recurso, tú sabes. Y el rentar un estudio, una parte de una cama o agua en el piso que tú caminas. O cosas así. Un ejemplo. No, sí. Eso vale dinero. Y no te estoy hablando pesito, que tú sabes. No, es un trozo de cuarto. Eso es cuarto. O sea, al final, al final, un ejemplo. Tú pagas un video de mil y pico de dólares sin el estudio, sin la modelo, sin la luz. Lo que tú quieras mencionar, se agrega. Sale como entre mil, cinco mil dólares en un video. Y tú dices, lo mismo. Tú me entiendes. Y sin editar. En verdad. Eso va más para tirar. A music video, a music video, por lo menos como se están haciendo ahora, como están haciendo todo el mundo, el dinero va directamente al tigre que tiene la cámara. A music video tiene que ser un... You have to make a budget for everything that the music video is going to be. That's how much your music video costs. If we need a car, how much is that car going to cost? Pa traerlo pa acá. La modelo. La modelo. Si, ok. Cuando tú le preguntas a un tigre, cuánto tú me cuesta un video, el tigre está supongo decirte, ¿qué tú quieres en el video? Sí, ha pasado. Quiero esto, quiero aquello. Ha pasado, pero tú sabes que como ustedes, los videomakers, ustedes dicen de que no, que yo necesito un boya de cinco mil. O cuánto tú tienes. Y ok, sí, con eso se puede hacer esto. Y tú dices, loco, pero eso lo consigo yo y sale menos. Un ejemplo. But the thing is, I would never tell, because I'm not a... No, porque estoy hablando en general. No, no, sí, pero me, I make the video. I'm not a producer, so I won't be able to tell you. I'm not a producer. I'm not going to look for those numbers. I'm going to tell you, what's your budget? Tanto. ¿Qué tú quieres hacer? Tanto. Ok, vamos a buscar. Vamos a buscar entre los dos, porque yo no sé nada de esa vaina tampoco. De dinero de esa vaina, Aaron Dura. Nosotros estamos usando los recursos que tenemos. Claro, es más fácil así. Pero yo te voy a dar una luz. Con esos recursos que nosotros tenemos, hay muchos artistas de Grandes Ligas que están pagando para ver si así como nosotros nos vemos. ¿Tú me entiendes? Y yo me siento agradecido. Facts. Ustedes tienen que aprovechar lo que tienen, en verdad. Sí, está bien. Toda la vainita. Ya estamos en 40. Estamos en 40. Estamos en 40. Vamos a carta. El diablo. Interesante. Brinkington es de los 90, en verdad. No, no, no. Yo creo que esto está fácil. Esto está fácil. Esto está fácil. Esto está demasiado fácil, bro. ¿Qué está diciendo eso para que cuando la caguemos... No, no, esto está fácil. No, esto está fácil. Esto está fácil. No, no, esto está fácil. Facebook. Facebook. No, creo. Yo creo que esto. Facebook. 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 It's just not easy. Amazon estaba. Iba y estaba. Facebook salió en el 2000. No, no, no. No, no. 2010. No. No. It was my freshman year in college. The Facebook already existed. 2008 then. So, so you're talking about 2007, 2007, 2008. ¿Por eso es el rumbo? ¿Por eso es el rumbo? ¿Por eso? Yo sé que estaba en los 2000. Ah. Pero me confundí con el otro que ustedes dijeron. El que iba después de Amazon. No, el otro. Matchmaker. Matchmaker. Yo no sé qué es eso. So, yo dije... Match.com. No sé qué. Match.com es un flow Tinder. Antes que existiera Tinder. Sí. Una página. Yo sé cuál era. Sí. Yo, yo, yo. Yo sabía. Brink and Don estaba ahí cuando tenía siete años. Pero yo, hablando de las redes sociales, ¿qué ustedes piensan de estos flow que ahora mismo se están viendo en las redes sociales de muchos tigres con, con muchas, eh... Yo, yo, si se va, tengo, tengo, tengo más atacando mucho a los tigres, pero lo voy a decir, ¿verdad? Muchos tigres como que andan con, con muchas prendas que no son de ellos. Eh... Andan con rompa que todavía tienen los... Espérate, espérate. Que todavía tienen los stickers porque los van a entregar después del video shoot. Eh... ¿Ustedes creen que la presión de las redes sociales le está llegando a la altita? A muchos sí. Puede ser, puede ser, sí. Te voy a dar una luz, yo te voy a dar una luz, manito. Si tú no tienes para ir para Gucci, y ese es el estilo de vida que la altita de hoy en día se la están viviendo, a tu rejuego, ¿tú me entiendes? Ahora, hazlo bien, loco, no que se vea super fake la vaina, tampoco. Es que es lo que me quilla de los altitas, loco, que quieren ser monótono, loco. Quieren estar copiando y quieren, quieren parecerse demasiado. Yo, just be you. ¿Tú me entiendes? So, a ellos ves su mejor altita, diablo, tiene un cadenón y yo hago música, tengo que prenderme dos, porque eso es lo que me va a pegar y me va a... No es así, más, brother. Sea usted, si a usted le gusta eso, cómpreselo. Si no tiene los cuartos, no haga el rejuego, no haga el lío, porque se va a endaudar más o lo va a terminar empeñando. Y ya, viva el día a día. El día a día, sí, esa vaina. Ahora, dice un dicho, fake it until you make it. ¿Tú sabes? Yo no soy muy amante de ese dicho. Yo no soy muy amante de eso. ¿Tú sabes? Yo no soy muy amante de eso. Yo sí entiendo, yo sí estoy de acuerdo, no necesariamente copiar, pero creo que los artistas deberían de observar y analizar la gente que está siendo exitosa. Estoy de acuerdo en eso, ¿no es verdad? Copiar no, porque copiar, ¿cómo que dicen? Mami te puedes dar la receta de la bichuela y tú como que ahora no la vas a hacer igual. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Yo creo que tú deberías decir, coño, él está haciendo xx cosas. No es tanto dije que, oh, él tiene este flow. Claro. Porque yo no creo que el flow le está agregando a su arte. ¿Tú me entiendes? Y vamos a poner un poco bacano. Si un ejemplo, tú no puedes comprarte una cadena de 12 mil dólares, un ejemplo, tú tienes 5 mil pesos, tú te compras un par de chiquitas, heavy, uy, se ve heavy. Un ejemplo, hasta donde te arrope, como tú dijiste. Exacto. Y si tú ya no puedes, no lo hagas. Hasta donde te arrope. Tú sabes, si te llama mucho la atención y la vida es una, porque la vida es una y te puede morir mañana. No, but what I'm saying is like, okay, I'm going to say it like this, mama, si yo va a ser un artista, si yo va a seguir en el camino de hacer música y vaina, yo va a ser un maldito loco que había estado wearing anime shirts like I do right now, probably wearing cheap ass sneakers because I ain't paying for that shit, even if I had the money, but that's just me. Pero tú sabes que depende qué tipo de música tú hagas y how you picture yourself as an artist. Porque al final, al final, tú sabes que esto va con la música. No, but I understand that, I get that, but what I'm saying is like, not every artist looks the same. No. And if you really notice, lo altita que son grandes, they don't look the same. No. Mira M&M no usa prenda, mira prenda gloomar, mira a Jiko. They're not the same. Drake usa prenda a veces. A veces. J.C. Pero son gente normales. But what he wears is still different. Like, you can see Drake and then you see Future and it's like, yeah, these niggas is two different niggas. But we like them almost the same. You know what I'm saying? We hear the music the same. Pero tú ves un J.C., un reloj de tres millones en la mano. No, pero también J.C. Pero también J.C. Lo bueno J.C. Es que J.C. pasó una etapa donde se ponía. No, él se pegó rico. No, él tenía su cuarto. Sí, él tenía su cuarto, man. No, él tenía su cuarto. Pero él no tenía dinero. Pero él no tenía dinero. ¿Cuálto? Pero lo que estoy diciendo es que cuando él se pegó, right? Que tenía su cuarto. No, él usaba su cuadernón. Exacto. Él tenía su cadernón y su barra. Porque eso es parte de la cultura. Pero llegó una cierta etapa donde las cadenas no eran necesarias. No representan el artista. No tanto que no eran necesarias para tú tener que tener presencia. Que hay muchos tigres que quieren como llenar esa presencia. Cuando decís yo, llegó el tigre con un cadernón o llegó con un brillo. ¿You feel me? Tú me entiendes, no hay letra. Yo soy loco, los más disparatosos tienen saco de prenda, loco. Que no hay letra, pero es cuarto. Eso es lo más, loco. Yo a veces digo, diablo, mira, pile de cuarto y no hay talento. ¿Y qué es lo que estás pensando? Pile de talento y no hay cuarto. ¿Cómo quieres un problema? ¿Cómo quieres un malo? Pero you know the funny part. Lo que yo me siento, por lo que yo dije eso fue porque si a ti te va a gustar mi música, yo me puedo ponerme un tank tap. Un tank tap y no ponerme más nada. Calle 13 es lo mejor para mí. ¿Estás asegurado? Pero Calle 13, cuando él estaba pegado, lo único que él hacía que hacía todo el mundo era reggaetón. Él no usaba prenda. Son pocos los artistas que llegan por ese camino. El tipo de música que él hacía impidía ese flow. Hell no. No, reggaetón no. No, reggaetón no. No, reggaetón es reggaetón. No, no, él hacía reggaetón, sí, él hacía reggaetón, pero él salió de una vez que se pegó, se fue. Él estaba en su lado solo. Él sabía que él tenía que pegarse con reggaetón. Él sabía, porque eso es lo que se movía como era el dembow. Pero él dijo, ok, yo voy a hacer par de reggaetón y muevo durísimo. Y eso fue lo que él hizo. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un reggaetón? No, 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 no recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un reggaetón? Pero lo que estoy diciendo es... Normal. Pero lo que estoy diciendo es... Él comenzó calle 13. A través de la canción que se pegó. ¿Verdad? ¿Qué él tiene puesto ahí? Pero lo que te digo es... Una franera. Una franera blanca. Pero that's what I'm trying to say. Si te va a gustar mi música, yo me puedo poner lo que me dé mi maldita gana. Si usted es fanático de mí, usted va a ser fanático de mí como quiera. No, real, real. Tú ves lo que me estoy diciendo. Si toditos nos parecemos y somos... Es como las mujeres que se hacen, que va al mismo doctor. Así como tú lo ves lo que ha ayudado a Bad Bunny a mantenerse así, a pesar de que él es más duro para mí ahora mismo. Él cambiando de flow cada tres meses, cada cuatro meses. Porque si él se queda así mismo, yo que tiene talento, pero no está haciendo maná nuevo. ¿Qué está haciendo WWE? Esto, película y vaina, para que la gente vea que él es diferente y le llame más la atención. Como tú dices, innovar, porque si no, cansa. Viste, con una escoba valenciaga. Los fallos son diferentes. ¿Eh? ¿Cómo fue? Con una escoba valenciaga, el loco. Sí, no lo quiero. Y después sacó con una, salió con una raqueta. ¿Cómo se llama? Un ratillo. Un ratillo. Un ratillo. Un ratillo. Tú sabes. Pero lo que estoy diciendo es que, hablando de Bad Bunny, Bad Bunny se pone lo que dé su maldita gana. Él no está pendiente de los otros tigres. That's my nigga, right? No estoy tratando de decir, no estoy tratando de decir que tienes que ser Bad Bunny, n***a. Pero, no, no. Pero lo que estoy diciendo es lo que Bad Bunny está haciendo. Yo me he puesto la vaina de anime, ¿verdad? Yo podía comprar un poloche de Gucci y mandarle a poner un Naruto arriba. Sí. ¿Tú me entiendes? No, claro, claro. Que estoy en mi esencia, pero cuando tú me hagas mi Gucci, con el Naruto arriba, tú dices, m***a, este tigre del diablo, no seas pego a los anime. Pero está enguchado. Claro. Aunque yo tampoco he pegado por Gucci, yo no soy, yo soy tacaño con la ropa, tacañísimo. Tocicha también tiene su propio color. Exactamente. ¿Ves lo que estoy diciendo? Eso es lo que estoy tratando de decir. Tienes que tener tu propio nombre para que la gente te notara. Bueno, personalmente a mí, yo personal, quizás a este no le guste, pero a mí me encantan la prenda, si yo tuviera pilas de miles de dólares, yo tuviera más reloj que otra cosa, porque me encantan los reloj. En colección, manito, tuviera yo reloj. Y pila de prenda, en diamantado y de todo. Porque me gusta eso, tú sabes. Claro. Y pero, como tú dices, hay mucha artista que no le gusta, como te mencioné, tú sabes. Y como tú dijiste, en calle 3 y pila de gente, pero eso depende de cómo tú vivas. Tu vida. Pero la cosa es que la gente sabe cuando estás faking. Ellos lo notan. Probablemente no lo notan en el principio, pero después de que lo notan, eso es, estás terminado, y el niño es corny. Boom. Es over. Tú puedes ser el mejor del mundo. Tú corny, n***a, a este punto. Porque a Mr. Blas de la fama no le creen nada, porque él tiene su prenda original, y todo eso va. ¡Este mamá de huevo! Va a hablar de Mr. Blas! Mr. Blas! Mr. Blas! Mr. Blas! Brickington, tú hiciste una canción con los piquis. Ya habló, oye, oye, ¿de qué canción es tu tigre? La vaina más vieja que el diablo. Sí, yo estaba hablando de la vaina más vieja, pero cuando yo fui a tu Instagram, no estaba tan lejos en tu post, entonces yo dije, m***a, el Brickington se fue para allá. O sea, que tú eres el que no está actualizado. No, no, eso fue alguien que lo subió. No, no, pero tienen que entrar al canal, no bulto. Lo que pasa es que estamos subiendo, ahora yo estoy subiendo un par de trabajo en el canal de YouTube. So, estoy haciendo un par de proyectos y tengo una nueva colaboración con el loco, Luikín también, durísimo. Yo vi eso. Ya tú sabes. Yo la vi, yo no he visto el video entero porque yo quería traérselo a este para hacerle una reacción. Tú sabes que si yo veo el video no le voy a hacer reacción porque ya yo lo vi. Yeah, yeah. No lo vi, yo vi los clips y yo vi a otra persona y cuando te vi sentado aquí y dije, mira, el tigre me hace familiar, ¿cómo que yo le he visto la cara al tigre? El tigre estaba ahí, ok, está bien, está ready. Suena dura. Yo no la vi de entera, pero suena dura. de que agarran al componente más nunca yo hice quina. Si se acabó el peine en los bolsillos hay propina. La ropa que tengo ni siquiera me combina. Pero para dame cotorre ya dice que le fascina. Yo perteneco a los hot boys que en tu ciudad son los hot boys. Facts. I heard that exact bar, actually. Y al que no le gustó. Muévase. Que ruede durísimo. Mis tigrones, tigrones, le voy a decir algo sencillo. ¿Ok? Ahí viene tu tigre arreglando aquí, arreglando aquí, arreglando aquí. Dame otra carta. No, porque estos tigres no han bebido yo. Estos tigres están demasiado inteligentes. No me gusta esta barra. No me gusta esta barra. No me gusta que fallen. Aunque yo no quiero beber esa miel. Aquí puede ser que beban. Aquí puede ser que beban. What game came packaged with a Gameboy? ¿Cuál de los siguientes juegos vino empagados con un Gameboy? A. Tetris. B. Donkey Kong. C. Super Mario Bros. D. Pokémon. ¿Es Pokémon tu final respuesta? Sí. La respuesta era Tetris. Yo no vamos a poner Pokémon con un Gameboy loco. ¿Tú estás loco? ¿Por qué le sacan demasiado corto? Vamos a beber. Vamos a beber. O al menos que mi mamá lo compró. Tu mamá lo compró junto. Pero yo sabía que era Tetris. Pokémon yo creo que fue el juego más exitoso con el Gameboy. Todo el mundo cuando piensa Gameboy. Yo sabía que era Tetris, loco. Es que Tetris es demasiado barato y ellos lo tiran ahí para que tú jugaras algo. Si yo hubiese pensado en eso a nivel de dinero me hubiese ido contento. Pokémon es la franquicia más grande que hay en lo que sea. Yo lo que soy es un viciado con un Pokémon. En lo que sea. Ahora nosotros estamos hartos de los Pokémon. Durísimo, loco. Yo hasta la bajé para el emulador de la computadora y lo jugaba ahí. Vamos, cojan, cojan, cojan. Se va a estar hablando mucho, don H. Ya, ya. Eso es lo que yo tenía que ser alto. No, esta mierda. Salud para los que están vivos. Salud para los que están vivos. Y que los tigres me echen para adelante. Ya. El diabrazo. Uh. Dios. Jesús. Es como que picó más del usual. Jesús. Ustedes le echaron algo. Ese usualmente no pica así, ¿no? Uh. Uy. Yo bebió eso lo que suene así, ¿no? Eso sabe como a clerén. Ok. Brick, eh. Don H. Dios mío. Ya que nos dimos un trago. Estaba raro eso. Ahí está fuerte. Tienes rato ahí. Me bajó raro. Me bajó raro. Don H. ¿Cuándo fue el último humo que tú teniste? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Dame el cuento. Ay, bro. Yo creo que... El último humo más de amor, quizás. El diablo. Háblame de ese amargue. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Quizás, yo no sé. ¿Tú nunca te has dado un humo de que flow amargue? Oh, papá. Claro, pero más joven, más joven. Pero también. Por eso te estoy diciendo quizás, porque tú sabes que uno siempre... Háblame de ese, háblame de ese. Y mi tío dándome romo brugal blanco. Beba, coño. Porque todos los hombres pasamos por esa. Beba, coño. Así. Es lo que ni el patate. Y aunque tú, cartesiano, hablan de amor, esa bachata en el fondo. Y tú así, llorando. Manny. Una vez yo... Yo, el brinquito está de pica. Chayo, yo bebé pila. Me compré un Don Q. ¿Cómo se llama Don Q? Sí, yo creo que Don Q con toronja. Una bebida puertorriqueña. Ya. Muchacho, loco. Y comienzo yo a beber. Si, pam, 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 mamá, tú sabes, y que de oliva y vaina. Le doy yo con mi carro a todos. Bajo la luna, bajo la luna. Peor. Loco, le di yo a toa. ¡Bú! Chay, chicho, ¿qué es esto? No bulto. El pana mío me dijo como en tres topside. Yo, baja la velocidad que te estás yendo a toa. Olvídate de decir. ¡Bú! En una brincaíta. El carro me hizo así, muchachos. Le di un carro que estaba parqueado. Eso sí, loco, que Dios me perdone. Me monté en el... No, lo dejé... No, me monté en el carro, lo prendí, lo clavé. Al otro día lo boté para otro pueblo. Los reportes robados. Y ya tú sabes, una loquera, manito. Y saliste con esa, ¿no? Todo heavy, tú sabes. La bloqueé, ma... Se tiba, ma... Se tiba. No, porque ya eso pasó. ¿Cómo ya eso pasó? Ahí está, ¿sabes? No, no, ya eso pasó. Ese jumbo le dio para Grand Theft Auto. Claro, loquísimo. Yo estoy tratando de pensar, cuando yo me dio un jumbo así, aqueroso, a Flo Amor. El primero que yo me recuerdo fue el de Charo. Oye, yo, mira. Qué sucio. La primera vez que lloré por una mujer. Qué maldito perro. Mira, yo me he sentado y era Mavi y... ¿Y Claren? No, 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 no. Era Mavi. I'm sorry. No Mavi. Era Aní con Kuley. Ah, sí, Aní. Aní con Kuley. ¿Y Aní con Fite? Sí, con Kuley. Con el polito de Kuley. ¿Tú sabes que la de Aní fue la que me salvó a mí y de no seguir la rumba de... Yo no sé si yo le conté del accidente del hermano mío una vez. No. Fue por eso que yo me metí a la música heavy. So, para hacerte con el cuento... No, no, a lo largo, está bien. No, esa noche mi primo estaba bebiendo encima de mi casa y yo vivía abajo. Estaban arriba en un party porque la mujer del primo mío se iba a ir ya para Colombia, qué sé yo. Era una noche de pedi y estaban bebiendo. Y tenían de la noche bebiendo. Y ellos me estaban dando pilas de Shady Aní, pilas de Shady Aní ahí arriba, me acuerdo yo. Y yo no me puse... No me sentí nada, 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 nada. Nada, nada. Y lo que yo me aburrí. Yo dije, cuando se acabó el party, ellos dijeron, el primo mío me dice, vamos para mi casa, amanecemos allá y mañana todo heavy. Yo le dije, yo voy a dormir aquí mismo porque yo vivo aquí abajo. Y yo noté en eso, no sentía como que la vive, pero si yo tuviera prendido, me voy con él. O sea, la rumba sigue. So, cuando yo me voy a acostar, él despierta al hermano mío. Perdón. El hermano mío se va con él. Yo le digo al hermano mío que se quede ahí que para qué se va ahí, si mañana se pueden juntar. Y dice, no, que yo voy a ser aquí mañana. Y ya pues está todo nuevo mañana. Y esa misma noche, yo yendo, se murieron dos y una loquera rara lo que pasó. Eso me marcó durísimo. Primera vez que tú hablabas de eso en público. No, yo he hablado de eso. He hablado de eso. Pero que esa vaina, eso fue lo que más me marcó a meterme la música en lleno. Porque yo dije, coño, la vida es una. Yo viendo a mi hermano hospitalizado en coma por dos semanas. El hermano tuyo que está haciendo los videos ahora. Ajá. Yo lo vi ahí y yo dije, diablo, mi hermano se me va a ir mañana y yo no sé si ya su vida se acabó. Puede ir a la universidad, puede ser Elon Musk, se acabó. Se acabó. So, yo dije, diablo, pues yo tengo que hacer algo en esta vida, en verdad, porque si al final yo me voy mañana, por lo menos cumplí un sueño. Y comencé a indagar qué es lo que me gusta, qué de verdad yo tengo pasión. Porque a mí me gustaba la música, pero yo nunca lo cogí en serio. Nigga, yo quiero vivir de esto. So, después de ahí fue que yo comencé a cogerlo más en serio, escribir mejor. Siempre preguntaba qué es lo que te gusta de eso. Porque quería escuchar los rumores de la gente, qué es lo que está bien, qué es lo que no. Y siempre trataba de hacer lo mejor y mejor y mejor. Nunca me la di. Porque antes yo, cuando tú eras altita, por eso que te dije, muchos se la viven. Cuando yo era normal, yo siempre pensaba que lo que yo escribía estaba heavy. Y cuando mi hermano estaba hospitalizado, yo me acordaba que él me decía que eso no está. Eso no está, mi loco. Y yo siempre quillao. Yo, bueno, quítame, gallete, tío. Y siempre que eso no está, eso está durísimo. So, cuando llegó un punto que eso me marcó tanto que él me hizo llorar antes del accidente y yo comencé a cogerlo en serio después que lo vi ahí y yo dije, diablo, sí, comencé a practicar, practicar, practicar. Duró como dos años practicando heavy, soltando canciones de vez en cuando. Pero practicando heavy lo que escribieron todos los días de lunes a viernes, a veces los sábados. Y en una yo dije, foque. Y le comencé a enseñar a mi hermano y mi hermano comenzó a dámela. Comenzó a decirme, eso está heavy. Eso es lo bacano, eso es lo duro. Y el día que él me hizo llorar, para hacerte corte el cuento, él me dijo a mí que no, loco, yo no quiero que tú te sientas mal porque tú quizás piensas que yo te estoy haciendo sentir mal. Yo no quiero, porque él me vio sentado, y él me dijo, loco, yo quiero que tú seas bueno. Y yo creo que lo que tú dices está heavy, pero suena monótono. Tú tienes que decir cosas diferentes, loco, la sona diferente. Y ahí comencé a entenderlo en mi tristeza porque yo tenía mi orgullo a todas. Eso es mi tristeza, yo lo entendí. Y ahí comencé a aplicarla. Pam, pam, escucha mucha música, la gente grande, escucha música americana, mucho, y comencé a comerme una cuchara de cada gente, como quien dice. Haciendo un mondongo. Haciendo un mondongo. Y hoy en día yo soy don H, tú sabes, y yo hasta el sol de hoy sigo en mi mundo de aprender, no digas que yo soy don H, yo siempre estoy aprendiendo, siempre estoy discutiendo con el loco, creo que eso no está. Ok, pregunta, pregunta, dale aplauso a don H. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Está justo, no, pero, wait. Don H, yo no sé, nosotros le preguntamos eso, no sé si te preguntamos esto la otra vez que tú estás aquí, ¿por qué el nombre es de Don H? Yeah, we didn't ask him. We did, I don't remember what he said, so say it again. the planetary in the house, don't ask him. y me ayude con este flow del planetario tú vas a salvar el mundo en el planeta gracias a dios porque se fue la cotorra que me dejaron loco loco que tú piensas demasiado tú hoy el planeta es ser la cotorra pero backstage era que yo tenía un caco grandísimo yo dije no vemos y me cambié el nombre a hgm pero suena muy difícil de decir yo dije no vemos y en una discusión con mi hermano estábamos ahí y hay que sacar un nombre y yo dice en serio yo sí yo está todo vamos y comenzamos a pensar en una él dice y me dice a mí no no porque tú sabes henderson y hip hop y yo digo no loco y además tú puedes usar hip hop también yo le digo don doble h es no porque no don h y es mejor don h por henderson y don h dejé papi ya me dice diablo sí y don h comenzamos a ir para un papá y dijo sí don h y ahí sucesivamente y ahí sucesivamente no el mío era mentado brigante ese nombre salió de la película carlito weiss que él se llamaba carlito brigante y él era un latino tú me entiendes que estaba en eeuu metiendo manos trabajando haciendo de todo a sobrevivir y te llamaban a ti mental entonces entonces yo dije coño me identifico con el tigre tú me entiendes mental brigante porque me mentaban mucho mental 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 brigante pero que está como medio largo y dije lo voy a poner como me dicen los muchachos el briga y ellos no querían decir mental brigante yo me decían el brigante antes de yo ponerme el brigante tú me entiendes cuando yo lo conocí yo no yo era yo era el filósofo primero antes yo grababa cualquier canción por eso que él dijo lo de la ropa el filósofo el filósofo el filósofo el cerquillo que tú tienes está heavy filosofiando durísimo después me puse black penny yo me puse black penny eso suena como que porque en verdad nosotros nosotros siempre los negros del grupo aunque yo tenía un amigo mío que es más prieto que yo pero pero nosotros 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 el grupo siempre entonces yo me puse black y penny porque el penny looks like our skin yo puse penny por eso right whatever boom boy that's boy that's that's stupid that was y después al final yo dije yo dije pero y que es lo que yo tanto estoy buscando mierda crispín crispín en la casa ay that's my middle name nigga that's what I was giving to you no tuviste problemas legales con crispín manito no es que es creepy el diablo eso es mi nombre legal esta es mi birth certificate yo palomo este tipo palomo yo palomo y me han dicho el creepy también que es creepy no nigga crispín con n al final mamáñema normal y la cosa fue que cuando yo le digan los tigres mío que crispín era mi middle name ellos se curran conmigo that's your son retarded oh tu estás creepiniano y yo que decidió usarlo como verbo y no me digo y lo bueno que se hizo la crisis yo no fumo no pero te digan llegaron ajo de continuando si no como de oh crispín yo come here shut the f*** up suck my dick con el bombazo mi gente yo creo que casi que se está acabando pero yo creo que nos toca a otra no espérate espérate no antes de eso a nosotros nos dieron pela cuando chamasquito por disparate oh yes don H ¿cuál es la última pela? no la última la pela más fuerte que te digan a ti la memorable la que tú la que tú la que tú nunca te olvidas a tu mamá o a tu papá ahora mismo tú le dices mira usted se acuerda cuando usted me dame el cuento si loco mira que está aquí yo no quiero cortar eso esa vaina esa vaina me da vaina tú sabes yo pasé mucha te voy a decir real yo pasé mucha tú sabes yo nada más te voy a decir una una vez que un forcejeo con la mamá y el papá pero no nunca a mi papá le dio a mi mamá gracias a Dios pero una estupidez yo tuve que sacar un cuchillo mi propio papá una pistola no lo quiero el diablo y después llegaron amigos de él que son generales en Santo Domingo y se calmó pero a ti no te va a decir a ti lo que te digo que ese día pasó una vaina y mi mamá se metió un forcejeo feo ok se metió yo me metí después se la fue a la trompa con mi hermano yo le saco una vaina tú sabes después él fue ya te le tiré tú sabes pero el loco equivoy pero se la sacó tú sabes y así sucesivamente pero por qué te dio yo pero tú porque tu papá te dio esa pena espérate yo pero tú algo estúpido algo estúpido son muy estúpidos por eso que te digo que mi pasado pero que fue por limpieza de casa y estupidez tú no limpiaste la casa y tú yo la limpie y de todo pero lo que pasa que no le gustó oh bueno de papá por eso que uno es medio retardado hoy en día tú sabes pero nada tú sabes el don H está pasado tú sabes que es uno de retardado de don H de hospital que hay que internar y yo briga cuál fue tu pela más memorable de la que tú dices mierda por qué me dicen esa pela a mí yo no hice nada eso fue el hermano mío bueno hubo una vez que a mí me dio para una tía mía y yo me estaba curando pila con ella el female ¿por qué te estaba curando con ella? bullying con ella que ella tenía como como uno como uno nacido en los pies y a mí me dio para eso ya tenía más amor encendida el psicote emprendido y a mí me dio para eso y mi mamá me dijo oh cuando yo del trabajo y puso la mano así entonces tú te estás curando con fulana agarró lo que hablé de antes de que se le ponía para que se viera el cable a la televisión esos negros locos como que yo era un esclavo tocan un merengue con la espalda de briga hubo otra que yo me vine de que de tigre me hizo una emia ahí mi nombre es Manuel pero yo me puse una emia que yo soy halfway mafia de chiquito no con la piscina no porque es una vaina que se borra con el tiempo una quemadita lapicero y después la pipa arriba y mi mamá llegó así mismo cansada del trabajo y dijo natalí que fue lo que hizo hermano era ahora no que se hizo un tatuaje ahí mi mamá tú sabes cómo hacerlo papá con la mano así buscando vaina con qué date con un vaso de aluminio manito así la boca del vaso de aluminio así la cabeza una vainita una rueda y que toma tatuaje para que no te quejes el diablo eso me resetió ellos tienen verdad no ellos no preguntan mucho ellos dan y después averiguan nosotros es verdad es verdad es verdad es verdad si que después que tú tienes media pelea encima que fue lo que pasó que tú hiciste yo no hice nada esa es la doña de ahí de la esquina ay mi hijo ay perdón y después que tú mediste 300 correazos va a seguir si tú sabes se quieren enfriar de que sirviéndote más en la cena y bueno no yo te me dio ya yo me acuerdo que yo y negro pusimos mami aquí en un podcast mami estaba aquí y la metimos un podcast ¿verdad? ay ay mami usted se acuerda de la pera de tú yo no hice eso yo y negro hicimos así ¿cómo que usted no hizo eso? no no porque hay veces que mi mamá me decía yo me pongo en negro cuando tú haces tu disparate y yo te doy yo no me acuerdo después la mamá se me denbruta bueno ese día yo creo que se puede es un día eso que mami se blanqueó ella agarró una vara la tejió y nos estaba dando como por dos millas y fue caminando y fue caminando eso es mental mental abuse mental torture ella premeditó ay 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 abogado 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 está bien venga abogado vamos a vamos a cerrar aquí abogado abogado esto es para yo nada más porque ahí más queda un ching porque van a beber con esta van a beber con esta van a beber ¿cuál fue la película que dejó más ganancia en el 1990 a pretty woman b goodfellas c home alone d edward sisterhands edward sisterhands es d d es home alone that's what they're doing pretty woman goodfellas goodfellas hell yeah el chamaquito que se queda solo en christmas esa tú está loco yo creo que sí hell yeah dígame se van a beber sisterhands home alone pretty woman goodfellas hell yeah cállate la boca mamá tú sabes lo que pasa que yo sé no yo sé mucho del movie lo que pasa es que por nombre no no es home alone mamá no me llevas no como que no no yo pensé en ese pero si eso es 80s yo no creo pero ah no ah no ah no ah no 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 si no si no No soy Pokémon. Si no tienes esto correcto, yo te voy a dar con la botella. Dale, dale, dale. Oh, Dios mío. Cuando ponían a Pokémon, uno ponía el once de una vez. No, no, no me vas a cambiar la vaina. Yo no te lo voy a cambiar, pero nos voy a leer dos Pokémon. Yo como quiera me voy a duchar. No, vamos a leer dos. Porque si no agarran esta bien, ustedes deberían... Hay que retirarse, ponerse en tu casa. ¿Qué Pokémon ha evolucionado a Pikachu? ¿Pikachu qué? No, 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 dale, dale. Hay que decir el nombre. Sí, porque no me acuerdo, en verdad. A. Squirtle. No. B. Raichu. Sí. C. Charizard. No. D. Eevee. No, Raichu, 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 Raichu. No, no. Tú me dices las preguntas, Raichu, síguete algo. Ah. Oh, na. Oh, vamos. Los noventos está fácil. Los noventos está fácil. ¿Cuál fue el nombre del Pink Mighty Morphin Power Ranger? Espérate, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el nombre... Oh, tú te hiciste pila de paja con ella, ¿no? No, no, no. La rosada, la rosada. Sí, sí. Vamos allá, vamos allá. Kimberly, Kimberly. Diablo, tú sabes que las paja estaban duras con Kimberly. No. No. Loco, que en ese tiempo esa tipa estaba buenísima, loco. ¿Qué pasa? No, es que Trini, Trini no tenía teta, manito, en verdad. No, esa tipa estaba una... Trini, Trini. Se murió ella, Trini. Sí, ella se murió. La chinita, la chinita. La amarilla, la amarilla. Uy, ¿ustedes son fans de verdad? No, esa paja era legendaria, ¿no? Legendaria, ¿entendiste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando Kimberly estaba en la escuela, dique, dique, haciendo buena ejercicio, llenamos ubicándose, tirando fotos, manito. Dique, clic, 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 clic. Tu va a ver ahorita. Tu va a ver ahorita, Kimberly. Yo te voy a agarrar, Kimberly. El loco empezó a lo sé. El diablo. No, briga, no. No, briga, no, a lo sé. Yo ni me venía, manito. El gotico, el gotico, nada más. El briga estaba jugando de algo así, tan chiquito. ¿Ya? Briga, a los seis, no. Tocío. No, no, a los seis. Ellos briga están pasados, loco. No, yo lo que me acuerdo también, mi primera paja, mi primera paja se me hinchó el huevo y yo estaba asustado, loco. Pero fue a los nueve por ahí, en verdad. Yo no sé qué estúpido, yo no sé qué sé. Yo no sé qué sé. Estaba hinchado. Yo no asusté, manito. Yo estaba asustado. Yo estaba asustado. Tú te imaginas enseñándole eso a tu mamá, mami, se me hinchó el huevo. No, no, yo estaba asustado. ¿Cómo yo le digo esto a mami? Porque sabes que los viejos de antes, eso era tabú. Hablar de que era vaina de pájaro. Hablando de eso, un día se me quitó la telita del diablo eso. ¿Sabes? Que aquí se la quitan, pero mi mamá decidió no quitármela. Se la quitó a mis dos hermanos, mami. Qué bobo. Eh, loco. Y a Balsa de U. Manito, se me quitó una fuaca. Pero era condena que tú te vaciabas, ¿no? Era condena, loco. Pero es que yo no entiendo cuál es la agresividad de una página. Porque yo sentía que se pulía más para abajo, pero no se podía. Loco. Yo hice así. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar mi papío? ¿A dónde se fue este póker? ¿A dónde se fue el 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 póker? El loco bajaba con todo, pero él se ría. Fíjense. ¡Hanuki! ¿Cómo se llama el agua esa que no es alcohol? La que tú no le das a los tígeles. Que hace mucha bolita. O Eh, oh, uh... Salsa water. No, 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 no 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 no. El que para la comp Someoira que usamos en el nutriente. Peroxide. Este n Basilio dijo que he tenido medidas para das para los tígeles. N친 limpio, yo tengo que poner peroxides en el DIE. Bien, bien, bueno. No, no,ware eso DOL. ¿Cuáles de estos filmes de Disney no fueron lanzados en los 90's? ¿Cuál de los siguientes películas de Disney no fue? No fue. No salió en los 90's. A. Toy Story. B. Oliver & Company. C. The Lion King. D. Aladdin. ¿Cómo se cree? La segunda yo. Esperate, a la segunda. ¿Cómo se llama la segunda? Oliver & Company. ¿Estos tigres saben? Estos tigres son inteligentes. Están naciendo los 80's. Están más viejos de ahí. Estas n Hells en 1994. Oh, what the fuck is this? Nah, I'll... Here we go. ¿Quién jugó Chur en Clueless? ¿Quién jugó Chur en Clueless? ¿Quién jugó Chur? ¿Quién jugó Chur en Clueless? 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 ¿Quién jugó Chur? ¿Quién jugó Chur en Clueless? 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 ¿Quién jugó Chur? ¿Quién jugó Chur en Clueless?